Tres ladrones, entre ellos dos mujeres, que hicieron de manera fácil estrenar para la Nochebuena este 24 de diciembre, aunque esto implicara hacerse pasar por embarazadas o salir corriendo con la mercancía luego de haberla robado. Policías de Guadalajara detuvieron la tarde de este viernes a un total de tres ladrones que, en dos diferentes hechos, ingresaron a establecimientos de la zona centro de la ciudad, esto para robar prendas de vestir. La primera detención se logró sobre los cruces de la calle Ocampo y Pedro Moreno. Efectivos de la comisaría municipal lograron asegurar a un sujeto de 46 años de edad, quien ingresó hasta una tienda de ropa para robar varios paquetes de pants, y tras consumar el robo, salió corriendo del establecimiento. Detrás de él, los encargados de la tienda intentaban darle alcance. Fue en ese momento que los uniformados fueron alertados, logrando interceptarlo cuadras más adelante y localizándole seis paquetes del juego de prendas con un total de 36 piezas que había robado de la tienda. Con diferencia de minutos, pero ahora sobre la avenida Juárez y Paseo Alcalde, dos mujeres de 33 y 35 años de edad fueron también detenidas por efectivos de la comisaría de Tapatía. Ambas detenidas ingresaron a la tienda C&A, en donde fueron sorprendidas por las cámaras de vigilancia, tomando prendas y escondiéndolas bajo su abdomen, haciéndose pasar ambas por mujeres embarazadas. Al precatarse de los hechos, fueron detenidas al momento que salían con el motín, valorado por cierto en aproximadamente 3.600 pesos. En ambos casos, los detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado para que tras las rejas se defina su futuro legal. Reportó para Guardia Nocturna, Aaron Masil. Guardia Nocturna Guardia Nocturna